Serling.andre pide oración por la situación que está viviendo hoy en día Ucrania. Y lo que creo, aparte de lo que creo, pensamos en que esas familias, en que pasamos a esperar a los hombres, que no entienden nada, que no entienden nada por qué estar sufriendo la leche. Y no puedo cargar, que todavía no siquiera terminamos un día, la pandemia, que ya estamos en eso. Y no nos aprende nada con nosotros. Y no nos aprende nada con nosotros. Para abrazarnos, para ser humanos. Para comportarnos a la altura del mundo y el local que tenemos. Y agradecer a los nuestros.